Aplicamos el 10% de descuento, además en las compras mayores de 3 mil pesos te regalamos un reloj o una bolsa. Visita nuestras dos sucursales, una en Gómez Palacio y una avenida Hidalgo 160 entre Juárez Ocampo y otra en Torreón, en la cuña 240 Sur entre Juárez y Morelos. Plata Fina, Guadalajara. En Control LED Electric encontrarás todo el material eléctrico de alta y baja tensión, tecnología solar, equipos de control marca CHIN, motores monofásicos y trifásicos marca WEG y mucho más. Estamos en Ávila Camacho 2111, Colonia Estrella o búscanos en Facebook, Control LED Electric. Señores arquitectos, ingenieros y contratistas, en Mercado de Andamios tenemos desde un andamio hasta una retroexcavadora y todo tipo de maquinaria para construcción. Si tu trabajo es de altura, tenemos desde andamios hasta plataformas de 14 metros y brazos articulados para 19 metros. Llámanos al 713-0018 y 719-4097. Mercado de Andamios. Para que te llegue el gas, pide como un ola, así marcas de calzón WhatsApp. Recuerda, agrega 871-732-1111, 732-1111, o asterisco 3211. Para que te llegue el gas, siempre pide como un gas. Carnicerías y pollerías, la granja. Recuerda, contamos con cinco sucursales donde puedes encontrar carnes, pescados, pollo, cerdo, frutas y verduras y abarrotes en general. Cinco sucursales, cuatro en Gómez y una en Torreón. Carnicería, la granja. ¡Ay, amá! Vengan cámaras. Cuando era niño, yo terminaba. ¡Madre! ¡Es tiempo que prendas tu artefacto radiofónico! ¡Ay! Porque está por comenzar el programa, madre. Es verdad, muñeco de aparador. A ver con qué jalada sale ahora la rotil, el chutas y el buichi. ¡Que comience el cotorreo! ¡Ay! Señores, estamos al aire. Es 99.5. Ya va a acabar este programa Mamarracho para que sigan ustedes con su música. Así que vamos a darle la entrada a Mundo, nuestro productor, con los titulares. Ah, yo los voy a poner aquí en el de este. ¿Qué? No, siquiera los pongo yo. Ah, pónganlos ustedes. Yo pensé que estaban allá del plachazo. Anúncianos otra vez, por favor. ¡A verás con el mundo del productor, los titulares! ¡Y estos son! ¡Adelante, mundo! Gracias, Maribel, Chutas y Lalo. Hoy es lunes 4 de septiembre y estos son los titulares. ¡De hueva! Algodoneros, mis algodoneros de Unión Laguna. Ganan dos de los tres juegos en el Revolución. Y estamos a uno del campeonato de la zona. ¡Hashtag, yo creo en ti! Y en la otra final, Pericos de Puebla son campeones de la zona sur. ¡Espérenos poquito! ¡Ahí vamos para allá! Santos Laguna gana. Y bien, a los Pumas, dos por uno. ¡Hashtag, ya creo poquito en ti! Atlético de San Luis es superlíder. ¡Sí, escucho bien! Atlético de San Luis es superlíder de la Liga MX. ¡Qué liga tan incluyente! ¡Julio Urias, jugador mexicano de los Dodgers, fue arrestado por violencia doméstica! ¡Su carrera podría terminar de golpe! ¡Ese chiste no pegó! Y hoy estamos de plácemes, es el onomástico número 40 del Club Santos Laguna. ¡Te queremos mucho, Santos Laguna! Esto es Estadio Radio, recargado, el programa más aburrido de la radio. ¡Ay! ¡Le quieres ir con mi barrola! ¡Dalalo! Así es, oye, felicidades. ¡Le quieres ir con mi barrola a ese vato! ¡Felicidades a 40 años de Santos! ¡40 años! Gracias, señor Bretado, por nunca dejarme entrar. Y también felicidades a Jared, que cumplió años hace 15 días, o tres semanas. Le mandamos saludos a Jared. Déjame decirte, déjame decirte que el sábado que estuvimos ahí en el partido de Santos contra Pumas, me dio mucho gusto saludar al licenciado Alberto Canedo. ¡Ah, cómo no! Ya tenía muchos años que ya no había tenido la oportunidad de verlo. Cuando estábamos ahí abajo en el sotón esperando que fue... No, pues de hecho voy y lo abrazo y me abraza a Lick Canedo con mucho gusto y le digo, Lick, regrese porque lo estamos haciendo mucho. ¡Ay, no, no, no! No, sí. No, él no. ¿Por qué no? Ni Villa ni él. ¡Claro que sí! ¿Por qué? Había tratado mal, eso te lo va a platicar, ¿no, doctor? Pero ya te perdon... ¡No, no, no! Ya perdonaste. De veras, señor Canedo X y este de Villa, ¡uf! ¡Súper sangrosísimo! ¿Por qué? Y me consta y si quiere, se lo digo en su cara. Dale, dale chanza de... todos se equivocan, chuta. ¿No, ya te ha murido o no? No, está bien. No, está bien. Ok. Sí. Bueno, platica, yo te platico lo que me ofrecieron. Ayer le... ayer abracé con mucho cariño a Lick Canedo porque la verdad yo... yo tengo que hablar por como él me trató y como... Claro. Entonces conmigo siempre fue un caballero, siempre se portó muy bien. Es que a ti nadie te trata mal, Maribelita. Nos facilitará mucho nuestro trabajo, el Lick de Villa no se diga, el Lick de Villa lo adoro, lo adoro con todo mi corazón porque también es un caballero y aunque digas, lo que digas son parte importante en la historia del Club de Santos Laguna. Entonces ahí también estuvo Jared, estuvo Oribe Peralta, me tomé una foto con Oribe, les entregaron la playera con... ¿Qué te dijo de la lona que se lo fue yo? No, no dijo nada. Ah, bueno. Estaba Oribe, estaba Jared, estaba Jonathan Orozco, estaba Rodo Salinas, estaba el Muñeco Armendares, este... bueno, Canedo, Lick de Villa y ellos, bueno, se encargaron de velar una placa ahí por el 40 aniversario de Santos. Ahora sí. Libretado, gracias. Yo también los vi y me dio mucho gusto saludarnos. Sí, Lalo. Y ya me los he topado un par de veces ahí en un restaurante y este... ahí también los saludo con mucho gusto. También les digo, ya regresen ustedes porque este güey de allá no está empinando. ¡Bacho de a madre! El único buena bandera cantó conmigo. Por eso, Chutitas, pero dale chance. Por eso. A ver. Ahí te va. A mí me manda hablar el señor Sergio Tapia, que para descanse. No, porque para descanse. Ah, no, todavía no. Perdón, no, no. Señor Tapia, en Monterrey. Pero ¿cómo te dijo? ¿Cómo? Mira, es de grabar allá con... Llévate con Saúl, para que graben. No, pues ahí voy a grabar. Señor, no me dejaron entrar. Este, ¿qué? No, pues así. Ve con Villa. Ahí, las oficinas estaban por Torreón. Sí. Ahí en el bosque. Ahí voy. Y a Tota. Ahí voy. Sí, pásenle ya. Después de mucho, me deja entrar. Dime. Mucho gusto. Un chavo de 19 años. 19 años. Oiga, mucho gusto. Mira, mi nombre es... Tengo un personaje que se llama así. Sí. Entonces voy a ir al estadio a grabar y así. Ajá. ¿Sabes qué? Tú lo que quieres, así. Quieres entrar. Ir a ver los juegos gratis. Y yo le digo, no, señor. Sí, pero no. No, porque no. Le digo, nomás quiero grabar. No, no, tú quieres entrar a los juegos gratis, mi hijo. No, no te puedo dar eso. El acceso. Ah, no, está bien. Con permiso. ¿Me fui? Es que sabes por qué. Voy y le digo, Sergio Tapia, señor Sergio Tapia. No me dejaron entrar. Que yo quiero ver los juegos gratis. Y se me sepa adentro del señor Tapia. Gerente, etcétera, multimedio. ¿Sé qué? Sepa adentro, como dice mi papá. Bueno, se cagó pa adentro. Ah. Entonces se molestó. Ay, no, qué mal. Entonces dijo, y luego dijo Reymundo. Muñoz. Reymundo Muñoz dijo, es que lo vieron solo, Lick. Por eso, se lo tragaron. Me tragaron. El y Canedo. ¿Y tu Mencillo? Sí, Mencillo, 19 años, flaco. No, sí es flaco. Bueno, sí, pero tenía el cuerpo... Para el oído. Estaría andada de moda, ya tenía el cuerpo así, flacote. Entonces, ya me vino con Guitado. Y el señor Guitado también, como me hacía la vida pesada. Imponía. Y de repente también lo topé en Plaza Mayor. Y ya, fue la... Fue, tuve un mal sabor desde un principio con Santos. La verdad. El único que me trató bien y me regaló una playera, que te lo agradezco mucho. Era la del cuello así. Una playera que salió así, de cuello así borradito. Cantú, donde quieras que estés. A ver, Chutitas. Tomando un beso, perrito. Ahora ahí te va. Ya, es todo. Ahí te va en defensa. Es todo. En defensa un poco de estos sujetos. Y a la fecha me hablaban, ¿eh? A ver. Me miraban bien feo. ¿Cuándo iba? ¿Cuándo iba a grabar? Espérame. En defensa de ellos, un poquito. Pues sí, te conviene. No, no, no me conviene. No me conviene, tú sabes que a mí, yo no soy prensa amiga ni nada. Me fueron. Estos señores, nada más imagínate la cantidad de problemas que tenían con la prensa. ¿Cuánto sabemos aquí, en el ambiente de la prensa? ¿Para qué nos hacemos güeyes? A ver. Va a haber una rueda de prensa en la majada. Caramba, iban hasta las secretarias, güey. Sí, iban 50. Iban 50 en aquel entero de Megacable. Y otros 40 de Multimedios. Y otros 40, no sé. O sea, se llenaba de gente que nada tiene que hacer ahí. Y con el baile del músico. Exacto. Mira. Entonces, déjame terminar porque se me va la idea. Entonces, todo ese relajo es el mismo reflejo en el fútbol, güey. ¿Sí? Ay, voy a ir para que me den acreditación al cabo. Les digo que soy el de la cámara. Y yo soy el del micrófono. Y yo soy el de los cables. Y yo soy el de no sé qué. Oye, yo tengo un radio, un programa de radio en la tarde y también voy a hablar de Santos. Quiero la acreditación. Esos son los problemas a los que estos señores se enfrentaban. Entonces, si a todos los que iban a pedir acreditación de los medios de comunicación, todos los que iban, yo creo que metían 300 gentes ahí. Sí. Fácil. Entonces, desgraciadamente, tú fuiste uno de ellos. Nunca te habían visto, llegas por primera vez, a ti te manda el señor Tapia, que le manda un abrazote y un beso hasta donde esté. Él debe de haber hablado. Él te manda a la guerra, güey, sin herramientas, güey. Sí. Entonces, llegas tú ahí. Oiga, vengo por eso ahí. Entonces, son los ineptos y quieres que regresen. No, güey. Ahorita no batallan. No. ¿Qué hubo? Porque ahorita ya hay redes sociales. Ahora tienes que... Ahora está peor. ¿Qué argumentas? Yo tengo una página. Tienes que argumentar en qué trabajo está. Yo tengo una página que yo deportivo. Te acreditas. Pero te acreditas. Ajá. Y aparte, si yo ahorita tuviera una página, voy y les digo, venga, tengo una página, sí, sí, perfecto, déjanos aquí tu... Sí, vamos a checar todo. Tu petición y la vamos a pasar más adelante para ver qué autorizan. Claro. Y a muchos no les autorizan, güey. Entonces, a ti desgraciadamente te mandó, tú vete, güey, ahí vas tú solo. Yo vengo de aquí. Nadie te conocía, no te había visto. Exacto. Entonces, tienes que entender. Ahora, es un poco para defender ese asunto, ¿verdad? No, para defender ellos. Que de repente, algunas prepotencias, lo que tú quieras, si gustas. Sí, sí la sabía. Sí la sabía. Ha embretado. Yo también las tuve. Y el señor de autoridad también. Yo, tú sabes que yo estuve en la con Roberto cuando trabajaba ahí. Roberto Fernández. Sí. Le di, chiflaste a tu Mauser y me salí. Sí. Y yo salí y le dije, le hablé por teléfono a Canedo. A Canedo. Y le dije, Canedo, oye, así, 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 ya sabe. Y yo tengo ahorita que tengo un programa ahorita saliendo de aquí. Voy a salir y voy a entrar al programa y voy a decir que no sé ni madre porque no vi el partido y no puedo comentar. Y le hablé a Rivera también, que era el gerente, ¿te acuerdas? Rivera, no me dejaron entrar, güey. Oscar, pero sí. Y yo llamó a la casa porque no voy a estar en el programa así sin saber qué decir porque no lo vi. Sí, como fútbol al día. Y le hablé a Canedo y Canedo me dijo, ay, cabrón, déjame le hablo, chido. Ah, voy a decir, molesto de lo que habían hecho. Lo que me dice a mí. No, tienes que darle la vuelta. Yo estaba contigo, yo iba. Tú tienes que darle la vuelta al estadio para entrar por ahí. Y yo con la pata. Espérame, espérame, yo así con la pata no le voy a dar la vuelta, güey. Sí, sí me acuerdo. Y te regresaron. Pues entonces no entro, güey, pues no entro, güey. A mí me fui. Sí. A final de cuentas en mi trabajo y el que tenía que arreglar el asunto era multimedia. Ayer Roberto me dijo que siempre quede hacer lo que te dé tu gana. Así es. Me dijo eso Roberto. Así es. Me lo juro. Es que Lalo se acostumbró a hacer lo que le da su gana y no respetar las reglas ahí del estadio. Así me dijo. Ok. ¿Y dónde están las facilidades? Los accesos para la gente. La gente con discapacidad. Ajá. Yo no podía aventarme la caminación. No, no llega. Estaba meses de que me operaran y que me pusieran prótesis. Yo tengo prótesis de cadera, güey. Sí, me acuerdo. Para mí caminar eso era como para ti correr 50 kilómetros, güey. Sí. Yo no podía caminar a esa distancia. Llegaba empapado en sudor. Con el sudor. Con un dolor espantoso. Yo me acuerdo cuando fuimos a Las Vegas, me acuerdo. Y me faltaba el aire, me acuerdo. Entonces. No, espérese. Vamos a la pausa. Espérese. Espérese. Entonces, eso es lo que les faltaba. Ahora, no soy desconocido. Todos te dijeron, no, ese güey quién sabe dónde venga. A lo mejor está echando mentiras. Es el chendo en su paginilla. O a lo mejor está echando mentiras. Es un güey que viene a Aguascalientes, está echando mentiras. Pero saben quién soy. Y Roberto sabía cómo estaba. Claro, claro. ¿Me platicas en la pausa? Sí, señor. No, no. Cuando regresemos porque la gente. Entonces, ¿para qué manda pausa? Vamos a una pausa, señores. Está en 99.5. Celebrando los 40 años. Hay que platicar. Fíjate de Facebook. Discúlpeme. De verdad. A mí me han tratado así. Y tú hasta la fecha. Ya no te han tratado mal. Y me peleé con Artemisia, que después fue mi compañera. En la administración con Sermeño. ¿Por qué te peleaste con ella? Por Roberto. Dijo, Roberto, no vengo con un placer a grabar. Cuando me mandan el TCM. ¿Qué quieres? Voy con un dolor de cabeza. Que voy a batallar para entrar. Me tienen como perro hasta que tú decías meterme para grabar. No quiero. Te digo por qué decía que yo quería hacerlo. Así me lo dijo. Sí. Y si lo pongo, pongo. Si le voy al béisbol y le digo. Y te voy a decir por qué. Tenemos a Roberto Fernández en la línea. Pásamelo. A Connie habla. Hazle al aire. Y te voy a decir por qué. Sí. Porque si te acuerdas, cuando él era reportero también. Sí, que se lo olvida. En el otro estadio. ¿Cómo no? Sí. Yo al final, todo el mundo entraba al estadio a hacer las entrevistas en la cancha. Todo el mundo amontonados con todos los jugadores. Y yo decía, no güey, ni háblame a los jugadores, se sienten, quieren refrescarse, se sienten lo amigados. Cansados. Y todos ahí y todos con la misma entrevista. Y yo los esperaba afuera. Y yo me arreglaba, no económicamente porque nunca le di dinero, pero era compa mío el que cuidaba la puerta de la reja donde salían los jugadores a los camiones. Y yo me metía, el güey, qué onda, güey, me echaba así, pásale güey. Y luego ya le cerraba y no le abría la puerta a nadie. Y era el único reportero que estaba ahí al lado de los camiones y yo agarraba el que quería, güey, solo, ya venían bañaditos, tranquilos, accedían, todos los agarraba yo solos. Y tenía entrevistas exclusivas. Todos los demás medios tenían la misma entrevista dentro de la cancha. Sí, recuerdo. Entonces, a lo mejor también te decían, ah, te voy a hacer lo que se le pega la gana, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que esa capacidad no la quitó el pinche Igaragorri. Sí. No, 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 no. No eran capaces de escanear ni vía de controlar los medios. No, señor. Y esto sí. No. ¿Cómo no? No. Ellos sí se iban a encontrar sangre nueva. No, señor. Somos un pueblo. Somos un ranchito con madre en Torreón y somos parte del equipo. Y estamos bien enlazados con el equipo. Ahora te tratan como un perro. Y ahora no puedes tener entrevistas exclusivas, güey. Ahora, ¿sabes qué eres? No eres reportero, güey. Eres un pon micrófonos en la bocina, güey. ¿Sí o no? Viene en la zona mixta. ¿Y quién viene? Va a venir este fulano y tal. Oye, yo quiero hablar con Juan Pérez porque lo vi jugar muy bien por la lateral y tengo preguntas que hacerle. Va a venir Juan Pérez. Se chingaron todos. Este es el güey que va a estar. Y todos tienen la misma entrevista. Es más, veo güeyes en la bocina, güey. Sí. Con el micrófono así. Puta. Pero tienen controlada la prensa. Controlada de ahí. ¿De qué le sirve? De lo que no pudo ser Caniado ni Villa. ¿De qué le sirve? No hay unión entre equipo y afición. ¿De qué le sirve? No hay para la televisora algunas entrevistas diferentes. Bueno, sí hay exclusivas, sí, dénalo. Pero ellos están coordinando las entrevistas exclusivas. ¿Cuáles exclusivas? Dime quién. Solo. Por ejemplo, sí, le dan solo a Daniel Velasco. De tu DN a Daniela. ¿Con un pelado solo? ¿En dónde? Ahí mismo. O sea, sí, pero ellos programan la entrevista a Club Santos y ellos están ahí cuidando la entrevista. Pero tú puedes decir, quiero hablar con fulano y te dicen sí o no. Sí. Y tú en la cancha lo agarras. Y lo peor que puede pasar es que el mismo jugador te diga, no, no quiero hablar y se va. No hay problema. Pero tú ya intentaste. Sí. Ahora te dicen los que están y nada más. Pero, por ejemplo, ahora el sábado fue día partido. Entonces, van saliendo los jugadores y ahí cada quien lo agarró. Y que yo quiero agarrar a Harold. Y agarré a Harold porque fue el que metió golf. Andale, o ya ni friegas, Leo. De veras que ya no sé qué hacer contigo porque me traes recuerdos de amar y siempre que pones esa música. Esa rolita de, por cierto, Hugh Lewis and the News se llama El Grupo. Un grupo buenísimo y tiene muy buenas rolas. Me acuerdo mucho de esa y el Chutitas también de la película de Back to the Future. Esa película sensacional que se hizo ya hace muchísimos años. Y déjenme platicarles algo. Viajamos a Budapest, ahí en Hungría. Y al noreste hay un pueblito que se llama Tatavanya. Ahí llegamos. Tatavanya tiene 65 mil habitantes. Parte de la película, el reloj, esa es la placita. Ahí está en ese pueblito que se llama Tatavanya, en Hungría. Y pasamos por ahí, me acordé de esa rola. Y luego me llamó mucho la atención que ahí cerquita había un negocio que se llamaba Vegas Burger. O sea, de las Vegas. ¡Amadetti! Espérame, Lalo. Pagada esta mención. Y que podría ser la mención el mes. Déjame acabar, Chuta. No me importa que el huevo. Con las hamburguesas te acordaste, ¿verdad? Sí, por eso, Lalo. Uy, tú la platicas, Milalo. Te platicas de Volver al Futuro. Ay, Dios mío. Cada vez más enfermo. Me dejaste cuando le dio 40 de temperatura. Yo creo que estaba platicando con Diosito. Amadetti, pizza de autor. Bravo. Tienes antojo de pizza. Bien servidas, bien pesadotas, porque le echan comida machín. Pasando. Hay una chicharrón prensado, ¿eh? Pide pizza de chicharrón prensado. Hospital infantil. Le das para adelante. Dos cuadras. Mil novecientos. Es el número. A un lado tiene un eucalipto. A una vez hay una señora que vende hielitos. No llegas ahí con la señora. Llega pizza, madetti, pizza de autor, ¿eh? Muy riquísima. Dice, saludos. Dice un vato. Es que dice, explíquenle... ¿Cómo no te iban a rechazar? Si ibas vestido con un traje de Juan Diego y tu mecatito. Estamos contigo, Chutas. Yo tengo más. Espera. Állale, chile. Dice Gerardo García Guajardo. Saludos para el hermano Chutas de parte de Fundación Mi Guerrera y de la Sonora de Cristo, donde desde la Rosita, Coahuila, siempre de la mano de Dios. Saludos. Sí. Dice Miguel Ángel Aguilar Rocha. Buenas tardes al trío de tres. Maribel, bendito Dios que estás presente tan chula. Al güey que lava los carros y al señor que vende los quesos. No. Parfasión Miravalle. Chutas, te obsequiamos una frín para que no te esté sonando así la nariz. Se escucha bien fuerte en el micrófono. Lástimas nuestros oídos. Y dice Tucaferreti que el señor Canedo le hizo el chamoy al Chutas, por eso lo odia. Vicente Ortiz, saludos desde Kansas City. Sergio García, saludos. ¿Qué opinan del portero del Cruz Azul? Gerardo García Guajardo. El jueves ya empieza la NFL, Lalo. Juegan los jefes. Ah, sí, cómo no. Y Miguel Ángel, ahí la dice que es que explíquenle al Chutas que ya había vendedores de lonches, por eso no le dieron acreditación. Ya había. Tucaferreti dice, tranquilo, Eduardo, te va a pasar algo, no hagas corajes. Y Miguel Ángel, ahí la dice, no, chílalo. Ya no le pongas al tínez. Ah, por las charras, Lalo, que cuentas. Por las charras. A ver, la foto, quiero ver la foto. Te la voy a traer. Te voy a traer la foto del pueblito ese, Tatabanya, precioso, al noroeste de Budapest. Búsquelo ahí para que vea, Tatabanya, precioso, pueblito. Y ahí hicieron, le digo, la réplica de lo que era la película de este señor. ¿Me mandan a grabar? Sí. Cuando saqué el Chutas por primera vez. Ok, era un desconocido, lo sé. Ahorita hasta cobro un euro. Ahí voy, con el giris de camarora. De calovera, saludos para nosotros. No se lo pa' el giris, que una vez me tapó el baño en la casa. Este, ahí vamos. Llego. Eso también es parte de lo del 40 aniversario de Santos. Y me dice, perdón, sí, me dice, sí, es un 40 aniversario, estoy platicando. Sí, a ver. Estoy hablando del 2000. Pero la tapa de baño tiene que ver. Sí. Sí, ok. Entonces, me dice, me topa lo de Corona, porque, pues, por las marcas, ellos le pusieron cinta Mastique. ¿Corona? Mastique tape. Esa. ¿A la Corona? ¿Quién le puso la? Aquí dice Corona. No quería que se... Ahí voy. A mí se me hizo mal rollo. Sí. Y con Canias después de esperarlo como esperaba a Chevo para que me metiera en los bailes una hora como perro ahí. Ya me metió. Ya empezando el juego. ¿Qué pasó tú contigo? Así gancho, ¿eh? No, señor Breto. Vengo a grabar. André, pásale. Ya. Ira, ira, ira. Y tal vez le vas a pasar así con la camisa tapada con la cinta. No, no, vete a la fregada. Y ya me mandé. Chutas, a ver. Ah, permíteme. A ver. Permíteme. Chutas, es su jale, güey. Sacar gente. No. Es su empresa, güey. No, no, no. A ver, espérame, espérame. Él vive de la Corona. No, hoy está vive del municipio. No, en ese entonces, güey. En ese entonces vivía de la Corona. Es su trabajo. Tiene que defender la marca. Es gente entregada. Ahora, ahí el problema no es de él. Ahí el problema es tuyo y tu televisora. Porque no avisan. O sea, decirle, oye, ¿por qué le tengo que tapar aquí? No me dejan entrar, no seas gacho. Pues si estamos yendo al estadio. Ahí voy. Espérame. No, pues ahí voy a agüitar. No grabes, señorita. ¿Qué pasó? No, pues que la marca. No, pues vete a la Ciudad de México. Ahí conocí a la Azteca. Necaxa Santos. Le agradezco mucho a Magda y Ariel, que fue la porra que me cobijó. Y conocieron a Chuta por primera vez. Ahí te acogieron. Magda y Ariel, te mando un abrazo, gracias. Porque ustedes, la porra, la trigo, fueron los que me cogieron. Así es. Ahí vamos, entre todos. Ahí vamos allá, a la Ciudad de México. Perdimos 5-0. ¿Tú de qué jugaste? Porra. Ahí me aprendí la... Ese no es un portero, ese no es de cabaret. Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Me siento chidota. Ahí vamos. Me siento a hooligan. Vamos. Y es cuando el Chutas dieron la oportunidad en la Ciudad de México contra el Necaxa. Y saqué mi primera cápsula junto con la china, Luis Rivera, que es el que hicimos un sketch ahí. Y ahí empezó. Y ahí pegó el Chutas. Y ahora sí. Cuando no iba a tener el acceso con TCM, fue cuando trabajé para ellos. Que le agradezco mucho a Mara Fager, a todos los que me dieron la oportunidad, a Adrián Martínez. Que jalaba ahí. Ellos me dieron la oportunidad, pero trabajando. Pero sí tuve un mal sabor de boca al principio. Oye, Lalo, ahorita tú comentabas algo de que era muy difícil controlar tanta gente. No, no, tú no tenías la actitud de eso. Ahorita sí. Espérate, déjame terminar. Que era muy difícil controlar tanta gente porque sí es cierto. Hasta la fecha, al entrenamiento vamos Pity, Sheldon, yo, a veces vaya a ir, Chava Sandoval, Choy de Camarógrafo y el Camarógrafo de Fox. Ah, pero hay desayuno. Y van 30. Que no se paran a ningún entrenamiento. Pero a ningún entrenamiento se paran. Yo nomás iba a los de la majada. Ahí está. ¿Y era uno de ellos? No, era de atletismo, no sé ni qué, pero iba. Hasta aprendió qué carrera, de qué fórmula era. Dijan, no, es de correr de con pata. Oye. Pero no te acuerdas. Eso que vinieron a poner aquí. ¿Pusieron orden? No. Le quitaron magia, creo yo. Exacto. Le quitaron magia. Le quitaron magia y le quitaron la... ¿Cómo te diré? Le quitaron el trabajo, no como tal, sino le quitaron el trabajo a los reporteros y le quitaron la ilusión de hacer una buena entrevista. O sea, una exclusiva. Tratar de buscarla, encontrarla. Ahora no, ahora todo son, pone micrófonos y todas las entrevistas son las mismas y la madre. Te voy a platicar una vez lo que me pasó ahí, que va dentro de los 40 años de Santos. Ajá. Vino, vino, este, el equipo que traía Hugo Sánchez. ¿Cuál? ¿Cuál fue ya dirigiendo Hugo Sánchez? En la América, ¿no? Celaya, ah, bueno. Ajá. ¿Le habló a mi morra? Era en la América. No, fue Celaya, fuera en la América. Y ya Puma es América. Y no iba a hablar con nadie. Hugo Sánchez, no iba a hablar con nadie, no iba a hablar con nadie, y no iba a hablar con nadie. Y no habló con nadie cuando llegó a Torreón, todo el mundo en el hotel, no habló con nadie. Y luego todo el mundo acá en el estadio, no habló con nadie. Y yo con mi reportero, que era este Reyes. Camarógrafo. Camarógrafo, este Reyes. Pá, descansen, mi Reyes. Sí, el Reyes. Véngase, güey. No, 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 no. ¿Reyes ya murió? Sí, no, no, no. El camarógrafo Reyes ya. Ya, ¿verdad? Estaba enfermo. Ah, sí, cierto, sí, sí, ya. Sí, ya. Bueno, descanse, Rey. Que paz, descanse. Mi buen camarógrafo. Venta, güey, y yo lo traía. Vámonos aquí, vámonos allá. Sí. Ese día salió del estadio, lo traté de agarrar, y no habló, y no habló, y no habló. Sí. Me fui al aeropuerto, güey. ¿Cuál? Porque se fueron directos al aeropuerto. Sí. Me fui al aeropuerto. Acá. Sí, pues el único. Sí, ¿no? O allá. Ah, no, es que yo tengo otros, pero vean. Sí, bueno, tú tienes el de lerdo, pero nosotros no. Bueno, me fui al estadio, digo, allá al aeropuerto. Perse. ¿Por qué mandan corte en el costo importante, Leo? Al cabo le mueves tantito ahí. Nos fuimos al aeropuerto. Cuando llego, ya habían entrado, fíjate, güey, a la zona federal. Cuando tú pasas los filtros, ya es zona federal. Sí. Ya no puede ser nada. Sí, sí, ahí me agarró a mí. Fui con el director del aeropuerto. Sí. Y le pedí chance y todo. Acuérdate que mi papá fue piloto fumigador. Como no sé si me acuerdo. Toda su vida estaba en el aeropuerto. Sí. Ay, que tu papá, por eso, güey, ¿me vas a dejar entrar o no? Entonces me dijo, mira, no puedo, güey. Sí, no puedo, pero porque esa es zona federal. Por eso, ¿y qué hago? Tienes que hablar con el federal de caminos. Ahí está. ¿Qué te ha echado? Pues fui a hablar con el federal de caminos. Así de claro. Fui con él. Le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito hacer una entrevista así esa. ¿Me puedo pasar? No, no puedes pasar. La zona federal nadie puede pasar. ¿Cómo le hago? Me dice, lo único que puedes hacer es que la persona de adentro permita que tú entres. Ah, bueno, por favor, dile al señor Hugo Sánchez que está ahí adentro, que vengo de Televisa, le dije. Fíjate, que vengo de Televisa y que tengo que hacer una entrevista. Yo traía la de este Multimedios. Entonces, Hugo Sánchez de repente salió el polio y me dice, ¿qué ahí viene? Y salió. Y entré. Y cuando ya iba llegando donde él estaba, vio el micrófono. Y me dijo, no, 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 yo no voy a hablar, no voy a hablar, no voy a hablar. Porque era de Multimedios. Y le dije, permíteme, déjame explicarte. No, yo no voy a hablar. Déjame explicarte. Le bajamos la cámara. Déjame explicarte. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dije, lo que pasa es que nosotros somos corresponsales de Televisa, México. Nos piden entrevistas y nosotros se las mandamos. Unas mentiras, güey. O sea que esta entrevista. Oye, macho, macho. Sí, me dice, entonces esta entrevista va a salir en la noche en México. Esta es la que mandamos a México. Que le habló de Arcona, güey. Ah, bueno, ándale pues. Y le hice la entrevista. Entonces, al día siguiente lunes, aquí en Torreón, era la única entrevista de Hugo Sánchez en todo Torreón. ¿Y dónde está la entrevista? Ah, güey. Ahí está, ahí está. Si no me guardaron la de Fox. Me la perdieron y con eso hubiera ganado el premio estatal. Ah, a tus ocho mil pesotes. Sí. Entonces, besa menos. Sí, te entiendo. Pero fue la única entrevista. ¿Pero por qué? Pues porque ahí voy. Y porque trato, y porque esto, y porque el otro. Pero si llego al estadio, a ver si agarramos a Calitos Acevedo, o agarramos a este, o agarramos al otro. No, no se puede. A mí me tocó agarrar a Calitos Acevedo. Yo agarré una camisa también. Joden tu trabajo. Vamos a una pausa y regresamos. Pero hoy tienen más controlada la prensa. Que la gente que nos está viendo a través de Facebook nos mande sus mensajes. O sea, que es algún recuerdo que tengan ahí de Santos, de estos cuarenta años, para leer. Estamos en México, güey. Sí, Chutas. Tuca Ferretti, desde que viajó el Chutas con la tribu, conoció Propeneverias una sustancia amarilla. Muy rica en una botella de plástico. Y desde ahí, no la ha dejado. Susi Campos, ella se mereció un premio. Oye, Susi siempre nos está viendo. Susi, muchas gracias. Eres nuestra fan número uno. Hola, Salud de Tarravención, día de semana. Invítale un día. Ándale, sí, hay que invitarla. Jabón Cacahuarache. Cacahuarache. Lalo Charras. No, les voy a traer votos. Oye, ¿va a venir mañana el pollo o qué? Sí, mañana viene el rey de... Porque dice, a ver si mañana me dices en persona todo, Chutas. Mañana no me lo pierdo, ¿eh? ¿Quién lo invitó? Solo se invitó. Solo se invitó. Lalo, tú lo invitaste el día de semana pasado. No, pero no tenía día. O sea, le dije, a ver cuándo lo traen. ¿Quiere venir mañana o qué? Dice que mañana, sí, el pollo. Vente mañana, tráete pistola y todo. Ya para que te lo traenes, pollito. Eso es del favor. No sé qué cala más al oído. Si los sonidos de la nariz de Chutas o la voz de la marchanta. Oye, Maribel. Ya que hay bien de tema, le va a subir la azúcar de Chutas a mil. Ya hablan del Masterchef, la casa de los famosos o doce corazones. Maribel, ¿no te da cosa estar al lado de Chutas? La neta. ¿Por qué? Laura de Til humillando a Chutas y a Maribel con sus viajes. Ya ves, Lalo. No, pero güey. Qué feo eres. Es que esas rolas que pones, Leo es el culpable, güey. Dice. Chutas, ya tira a baño, ¿no te da vergüenza? Uno está viejillo y le ponen rolas así, pues le entra la nostalgia. Chutas, ¿por qué dice Miguel Ángel? Maribel, para esta masacre, ve los alemanes de Chutas hasta tiembla el canito. Ah, pues porque me acuerdo, porque defienden a Villa, defienden a Villa. ¿Cuál Villa? Licenciado de Villa. ¿Cómo no? No lo defendemos bien. Estamos poniendo las cosas. No, siempre les caí mal a ellos dos. Yo nomás te digo a lo que ellos se enfrentaban con la prensa. Pues como ahorita también se enfrenta el can y toda su gente. No, no, es diferente. Ahora están peor, güey. Ahora están peor. Ahora los tratan como borregos, güey. Todos por acá. Ahora todos por allá. Ahora vénganse para acá. Ahora vénganse para allá. Ve, güey. ¿Ya has ido? ¿A dónde? Ahí en la prensa, a ver. Ya, güey. Pues yo estuve en el palco de ahí, de Santos. Ahí estuve. ¿Cuántos borregos? ¿Con quién? ¿Con qué marca? Multimedios, güey. Todavía están en Multimedios. También tocó el Estadio Nuevo. Ya me tocaron todas las babosadas nuevas. Por eso yo no hacía entrevistas. Dije, yo no me voy a ir a meter a la zona mixta a poner mi micrófono en una bocina, güey. No. Yo voy y trato de entrevistar al que yo quiera, güey. No al que ustedes me digan. Ahora, ¿ese tipo de formato lo tienen todos los equipos o lo copiaron o todos los equipos ya lo tienen? Quien lo tenga, que seguramente lo tienen, sí. No me importa. O sea, para mí, esta man, te te corten las hijas, güey. Que no me va a ser. Mi madre, que lo vayas a buscar a su casa, güey. ¡Olé! Jared, oye, te puedo hacer una entrevista, güey. Te estoy en mi casa, güey. ¿Me explico? Es el estadio y punto. Y si el jugador sale y te quiere dar la entrevista, qué bueno. Y el visitante también. Bien, pues ahí fue donde me, ahorita que entremos en radio, platicamos la de... Ah, sí. La de Cardoso, que le canteó un tiro y se subió el camión y no se bajó. Continuamos en el estadio recargado, plata fina de Torreón y de Gómez Palacio. Plata fina. Recuerda que cómo sabemos que la plata es piratona cuando el cuello se te hace enejo. Con verde. Con verde, como Jordi Benítez. Veale el cuello que uno tiene por no usar plata fina, Guadalajara. En Torreón ahí está una sucursal, a un lado de Copia se extraen. Otro con disparación y de algo en frente de gala, plata fina, Guadalajara. Esclavas, arracadas. Prometo traerle algo a Maribel para que lo modeles. Ponte algo escotado para que se modele chidote. Muy bien. Adelante. Estamos celebrando los 40 años del Santos Laguna. La playera que estás formando. Gracias, Santos. Gracias. Y felicidades a Jaret, que cumplió años hace tres semanas. Felicidades, Jaret. Mi playera, mira qué puedo hacer. Ahí está. Ah, mira, mira, mira. Ándele, mi rey. Yo voy a lo que es Soriana, Centro de Gómez, me trae recuerdos de niños y Soriana, Hamburgo, porque me quedé cerca. Yo al Constitución y al volver al Hipermar Independencia, que es una chulada. Está. ¿Está retrasado o qué? Sí, está retrasado, 30 segundos. Próximo dueño, eh. Yo voy a Soriana Fundador. Próximo dueño de Santos Laguna, ojalá, Dios quiera, que se lo vendan y que lo quieran comprar, de veras. Ahorita la nómina ya no está como antes, eh. La nómina de antes no había quien la comprara, güey. Cuando intentó venderlo, la corona, oiga, está el equipo, sí, ¿cuánto es la nómina tanto? Ay, güey. No, ahí se ven, pues si nomás Osvaldo ganaba creo que un millón ochocientos al mes. No manches, con eso pagas toda la suerte. Perdona, güey. Yo sé que al señor de Villa ni cariño le importo lo que estoy hablando, ni es mansión de coro de mil. ¿Qué les importa? Oye, ya debes de perdonar. No, 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 no. Ya debes de perdonar. En Navidad se perdona, ahorita no. ¿Qué te dice el pastor? No, sí me dice que perdones. Eres cristiano, chuta. No, sí, pero. Perdona, güey. O sea, no nos emperra. Perdona. Ya tienes ese rencorto. Ya. No, no, lo que me hicieron. Y me tope la otra empleada mayor. ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Y eras que bien me saludo yo con Robert? Ahora, el señor autoridad también. Usted lo tengo en Facebook, me lo topo en San Antonio Gómez. Yo sé que era su jale, señor. Yo sé que era su jale. ¿Quién bretado? No. Paco Ábalos. Pero yo, sin querer queriendo, me brincaba a la raya porque. Sí. Pero de por. Hágase para él, lo va a sacar. Es su trabajo, chutitas. Es que se mete alguien y a ellos los multan, a ellos los pueden vetar, chutas. Entiende, por favor. Vieras. Ah, ahí voy. A ver. Otra. Increíble. Cuarenta años de santo. Ve lo que estamos celebrando. Increíble que me ha sacado un gran baile el Bozo Polar. Y lo dicen que yo. Un servidor. Y que yo soy el. Y en lugar de San. Mala vibra, mira. En lugar de San, en lugar de San, tú de haber dicho. Vamos a agarrar el chuta, está pegando con el Bozo Polar. No. Ni me acobijaron. Pero, ¿por qué te van a dar eso? Cuarenta años de santo. Cuarenta años de santo. Sexto, mira. Me está viendo mi morra, eh. Creo que se ve mi playera. Ah. ¿Y se ve el nombre? Ah, sí, es que es su cumpleaños. Atlántica, Corona, Colmerida. Ah, pues apenas. Ahí está, mira. Cincuenta y ocho años. A no da. ¿Este es la regaló, Jaret? No, no, no. Levantate toda. Sí, Marielita. Te van a recortar toda. Así, de atrás, de atrás, de atrás. Ahí está. Vámonos. Ponte atrás para que vayan los Jaret Borgetti. Ahora es Borgetti. Ya, 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 ya. Ya lo dejaré, lo dejaré. Ahí está. Ahí está, Jaret Borgetti. No, ya se vio, ya me parece. Increíble que sacando un baile no me hubieran agarrado como mascota, como parte del equipo. A ver, Chutas. Agarraron a Aaron, perdón, al Guerrero. Está bien, está bien. A ver, Chutitas. Está bien, está bien. No sea sentimental, güey. Pero nadie no es profeta de su tierra, soy el rey sin corona, lo sé. Ya es todo. No sea sentimental. Oye, ahora me fuiste, te trataron muy bien. A ver, cuando empezamos, Chutas, cuando empezamos fútbol al día. Yo puedo decir lo mismo que tú, güey. Ay, yo empecé fútbol al día y nos empezó a ir a toda madre. Y ya. Y teníamos mucho rating. Y no me valoraron. Y no me cobijaron los del Santos y no. ¿Por qué, güey? ¿Por qué te van a cobijar? Tienes que buscarle, mi hijo. Señor Francisco Escobar, no sé a quién le hablan, yo creo que al otro yo. Al otro. Yo también lo escucho a diario. Hacen un buen equipo, Maribel, a Lutu. Ay, ya quédense así, sin el payaso, sin gracia. Ay, que nos diga quién es para mandarle saludos, que también es nuestro fan número uno. No sé, Lalo, lo sé. Dice, nos mandan una foto del recuerdo, las voy a mostrar. Ya, Chutas, como quieras pasar a grabar, si no sabías ni sabes nada de... De Santos. ¿Y cómo querías pasar a grabar si no sabías nada? Me lo están mandando una foto de... Mire, también la gente de la... Ah, eres tú. ¿Quién es? ¿Quién es? Maribel, cuando empezaba. Uy, esa foto tiene como unos 18 años. Dígate. No te ganó ese día que... Ay, no, ese día... Celoso al aire. Estaba en el noticiero, fue en agosto, estaba en el noticiero de... Yo estaba en el matutino con Ángel. Entonces me dijo, te vas a ir al estadio Corona a hacer un enlace desde allá, llévate con tu playera del Santos, ¿sí? Guapísima Maribelita. Lalo. Estabas guapísima Maribelita. Hace como 20 años de esa foto. Por eso la niñita que yo conocí. Total, llegamos y estábamos haciendo en el asimismo y dice, Ángel, ay, pues tiene la portería a tu espalda. Yo andaba descalzo. Este, pues tira un gol y ya, en eso ya me encarré yo y dos se sale por uno y lo fallé. Y luego el domingo, buhoso, ahí falló un penal y todos me echaron la culpa que yo había salado. Salaste el lugar. La única que se merece un recorrido entre los 40 años Santos es Maribelis. Cuando Chutas trabajó ahí en Santos, fueron los peores momentos del estadio. ¿Cómo así? Ay, ¿te acuerdas cuando me hicieron llorar cuando fue lo del estadio Corona que yo estaba llorando? Sí, ajá, y nosotros riendo. Con mucho sentimiento. Qué malos, Lalo, qué feos tú y Juan Carlos. No defiendan a los directivos, yo lo creo al Chutas y lo apoyo, que no vuelvan. Chutas, para que te cobijen, miéntales la M, así como lo hizo Correa. Y quedarnos con lo que tenemos, esa es mi pregunta. Con un pelado que lo único que piensa es en el negocio, que está bien, es un negocio, pero no hay ese amor guerrero de Santos Laguna, lo que sentían estos otros directivos. que eran clientes, eran empleados de la Corona. O sea, ellos no vivían del equipo, me refiero a, hay buena entrada, ganamos más dinero. ¿Qué ganaban? ¿Qué les pagaban? Su sueldo. Ellos ganaban el sueldo que la Corona les pagaba. Entonces, es gente que le agarra sabor al equipo, amor al equipo y todo. Este güey no, a este güey que está ahorita no le duele llevarse entre 15 días a Bruneta, no le va a doler llevarse a, que ya casi sacó al defensa y a Aguirre, que Aguirre ya se fue. A Judo y a Doria. A él no le importa sacar a los jugadores. Y no te va a mandar a los mejores. ¿Por qué no mando a Quiñones para acá? Porque la América paga más. Entonces, ese es el que tenemos. ¿Hace cuánto que no viene Maribelita al estadio? Yo pensé que iba a estar aquí el sábado. ¿Hace cuánto que no viene? Bueno, hace como, hace como mes y medio que vino. Sí vino. Mes y medio. Pero, por ejemplo, ahora, el sábado, ajá, pero el sábado ahora era el partido aniversario de Santos. Y no vino. Entonces, yo dije, bueno. Y yo creo que los anteriores tampoco vino. Nunca se ve. Pero ahí tiene su equipito. Ah, ahí tengo los de Torreón. ¿Qué voy a hacer? Oye, hay un jugador allá en Argentina que se habla muy bien de él, a ver qué. Y no, pues ya lo corrieron. Y cómo, a ver, tráetelo, güey. Lo pongo a jugar. Ah, acaban, resultó. Está jugando muy bien. Sí, lleva una temporada o seis meses. Hoy está jugando muy bien y todo. A ver, Tigres, este, Monterrey, América, eh, tanto. Órale, pum, vámonos. Oye, espérate, güey. Nos vas a, nos vas a, este, nos vas a debilitar. No importa. Se va. Y se va. Y se va. Y se va. Y aún así. Es negocio, papá. Por eso. Por eso. Por eso. Pero también el negocio se le tiene que inyectar para que sea espectáculo. Yo no estoy en contra de que sea negocio. No, gastando rendimiento. Yo no estoy en contra de que sea negocio. Por eso digo que estábamos mejor antes. Con Canedo y de Villa porque ellos eran empleados de la corona. Ellos les pagan su sueldo. Y hacen su trabajo en base a su sueldo. Si el equipo se llena o no se llena, ellos no ganan ni más ni menos. Entonces le echan corazón al equipo. Está bueno. Esa es la gran diferencia. Esa es tu opinión. Oye, vamos. Pues yo creo que, Mike, a los que casi no se recuerdan, creo, en la historia de Santos, por ejemplo, ¿te acuerdas de Simón el Utilero? Sí, cómo no. ¿Estás junto a Juan el Gordo? ¿Eh? Todavía está Juan. Sí, Juan de Dios. Todavía está Simón el Utilero. ¡No se duerma, joven! Perdón, se está rompiendo el operador. Estaba, pues bueno, la gente que trabajó antes en Grupo Modelo, Lick de Villa, ya lo decía Lalo, Canedo. ¿Sabes quién estuvo el sábado también? El honchero, el de la dobada. Ah, sí, este de Marín. 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 ¿El señor qué? El del Grupo Modelo que se apellida... González. Valentín Díez. Sí. Valentín Díez Muro. Ah, amor, sé ayer con el Simón. ¿Él estaba? No, pero el de aquí a la corona. Ah. Estaba también así. De ahí lo saludé. Este... ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, pues yo creo que muchos, ¿no? De los de antaño, El Choque, Galindo, Lupe Rubio... ¿Dónde están? El Muñeco, todos ellos que fueron, como le dices a Juan Gómez Bucco, el santo chorreado, pero que ahí se dieron las bases de este equipo. ¿Vamos a la pausa, Leo? Sí, señor. Y regresamos. Yo no me estoy platicando lo que a mí me pasó. O sea, entré con el pie izquierdo, como quieran llamarlo. Pero tienes que aprender. Tiene un mal sabor de boca. Tienes que aprender a perdonar. ¿Cómo no cogieron este personaje? Digo, es como, oye, vamos a agarrar a los que andan pegando y del santo para ir nomás para arriba. No. Vale una patada. A ver, a ver, a ver. Después me tocó la época de Roberto Fernández, que después me confesó porque me trató así. No lo voy a hacer al aire por respeto. Ah, ché, ahora, ¿no más lo que te conviene? No, no es lo que me conviene. Conmigo sí dijiste todo, Carlos. Ah, porque sí dijo eso. Ah, y también de ti, güey. Lalo, Lalo, a ver si quieres hacer lo que quieres. Ah, pues dilo, a ver, dilo, dilo otro. Te molestó, ¿verdad? No, no me molestó. No, no me molestó. ¿Qué dijiste? De calor. No, lo que me molesta es que nomás lo mío dices y lo tuyo no. Ah, no, no me acordaba. Entonces. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué? No, pues. Ay, Dios mío, no. ¿Qué? Sácalo ya. Me está sacando la boca. Sácalo. ¿Por qué te trataba mal? Mira, hasta miedo le da. ¿Quién lo trataba mal? Que Roberto Fernández lo trataba mal y que ya después le dijo por qué. ¿Por qué? Dímelo, dijo. A ver, dilo. Porque la corona le obligaba. No, 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 no. Alguien de ahí, de Multimedios. Le mando un saludo a Cantú, que fue el único que se portó bien y para mí fue la pena Cantú. Por eso, ¿qué ha dicho? ¿Qué dijo? Presidente del FMS Food. ¿Qué dijo? ¿Por qué te trataba mal? Ahora que es Cantú, perdón. Ah, porque eres del clan de nosotros, ¿o qué? No, doño Necaxa. No, ah, doño Necaxa. Ah, sí. No sé si ya lo vendió, pero estaba. Llegó lejos, llegó lejos Cantú. Creo que ya lo vendió. Estaba chavo en este, bueno. Ay, Dios mío. Dilo, que no estamos al aire. Bueno, yo, yo iba, yo trabajaba para él, era parte de la comedia del color en su programa, que le agradezco mucho a Roberto, que también me dio la oportunidad, y él es de oro. Y cuando él se va de multimedia, pues se fue con un dolor y un cierto resentimiento. Y todo lo que olía multimedia, era multimedia, hasta ahorita, este, siempre con pintura. Ah, saludos. Oiga, entonces, en un evento de... ¿Qué? En un evento que se iban a rapar unos jugadores. Ajá. En la Plaza Mayor, me raparon a mí también, por culpa del pollo. Por eso lo odio. El niño corrió. Bueno, no se lo puede hacer. ¿Nunca vayas a invitar al pollo? Mañana viene. Y me dijo, te pido una disculpa, dijo, eh, Roberto, ¿sí? No, no te pasa, no pasa nada, como me te traté. No, yo sé, yo sé, Roberto, es tu Jali. Yo ni le daba la mirada porque no quería hablar, pero él me la buscó. ¿Qué onda? Ya, pues me saludó y todo. Me dijo, ¿sabes qué? Yo, pues, la verdad, pues, estaba algo... Dolido, porque lo corrieron de multimedia, dilo. Que sí. Ok. Entonces, también parte de lo mío también fue eso. No, estoy haciendo otro debo, porque quieres hacer lo que te da tu gana. Aparte. Ya. Aparte que yo quería hacer lo que... Pero me hizo el avión imposible, la locura es afuera. Sí, ¿y por qué te dejaste? Ahora. Yo no me dejé. Porque era mi trabajo, yo no me dejé callar. Ahí está la diferencia, yo no me dejé. Yo tampoco. Yo no me dejé, le meté su mouser igual que él. Me fui y todavía hablé con Canedo y todavía, todavía después, yo involucré a mis jefes. Y yo agarré el radio, se lo rematé a Timiza y también, con perdón al pastor en la congregación, le recordé el 10 de mayo. Y fueron los de polis de camisa negra y de pandones que andaban ahí, que sentían hombres de negro. Échale, échale, maestra. Fueron por mí. Ya entramos al aire. Estamos al aire recordando los bellos momentos. 40 años de Santos Laguna. Bueno, entonces, fueron los hombres de negro. Y te sacaron. No, fueron, sí, me iban a sacar, a golpearme. No, golpearte no. No, sí. No, no, golpearte no. ¿Cómo no? No, no, no. ¿Cómo no? No, señor. ¿Cómo no? No, golpearte no porque no se le acaban, güey. Ah, bueno. No seas güey, no se le acaban. Bueno, no se le acaban. Sí, pues sabe que uno... Claro. Octavo Dan. Uchu, UFC, MMA y todo lo demás. Entonces ya me agarran y me dicen, pues se quedó así. Porque estaba harto. Me dejaban afuera, afuera, afuera. Yo no más iba a grabar. No. Ay, hablé como el Zoki. Entonces, este es el mal sabor de hoja que tengo. La verdad, discúlpenme. Discúlpenme yo, ¿qué más quisiera? Pero ya pasó. Ya pasó. Pero no llores, chutita. Aquí sí te queremos, güey. Bueno, hermano, mira, hay tanto que te trajeron a esta playera. Aquí sí te valoramos, güey. El sábado que fui al estadio, la señora que estaba en el palco de un lado, sí, me saludó y luego ya, este, una de esas, este, nos tocó platicar que estaba feliz de la vida viendo la serie que hicimos y la madre que se moría de risa, que le encantaba. Le mandó sal, que me dijo, no, no, de veras, que le manden saludos a Maribel y al Chutas y todos los que salieron, que ahí me divertía mucho viendo la serie. Ah, chutita, nosotros sí te apoyamos. Oye, pero aparte ya pasó, ya debes de sacar ese rencor que has traído tantos años. Ya te trataron muy bien ahora la última vez que fuiste, ¿sí o no, Lalo? Ya te trajeron una playera, ¿antes cuándo, hermano? Ahora, 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 es el jale de Roberto. ¿Sí? Y él lo sabe y yo lo sé. Y yo ahorita me topo a Robert y lo saludo con mucho gusto. Claro, él también lo saludo. ¿Qué onda, Roberto? Lo saludo con mucho gusto y creo que él también. Y ya, él, él dice que yo quería hacer lo que quiera y yo, y yo digo que él, ese era su jale y punto. Claro, y no pasaría ahí. Ya, claro. Son cuestiones de trabajo, si lo vamos a grabar personal, pues no vamos a pelear con todo mundo, güey. Ahora, cuando Roberto está en Multimedios, que el Chepo no me dejó grabar, Roberto dijo, ¿cómo? Pues si fuimos compañeros, ¿qué le pasa este? Se elevan, se avionan, el poder. Sí, el poder. Aguas. Ok, pero ahora, ¿cómo te abrazó? ¿Cómo te abrazó? ¿Cuenta eso? No, sí, era un abrazote, Maribel. Nada más les faltó llorar, güey. Sí. Sí, cuando fuimos al palco, nada más les faltó llorar a los dos. No, no, sentí su perdón, sincero. Ahí está. Estoy muy sincero y. Ahí está. Y yo hice la epístola de Juan, hay que perdonar. Exactamente, güey, hay que perdonar. Perdona de Villa, respecto de seguridad. Perdóneme. Estaban haciendo su... No, Caneo, a ver, tómalo topey, qué boletero, qué boletero, qué boletero, qué boletero. Si hubiera, fíjate, si hubiera ido al estadio, este de sábado, pusieron un video. ¿Salgo yo? Fíjate, preguntó, pusieron un video donde sale jugadores, Felicidades Santos, y salen comunicadores, y salen los de la cerveza, y salen este y el otro, sale mi amigo Rafa Rosel, que le mando un saludote. Juan Gómez Junco. Juan Gómez Junco, salen varios, y no sales tú, y no salgo yo. Yo, no, yo, a eso es lo que voy. ¿Ya ves? ¿Por qué no acoger a alguien que representa el santo? Maribel tampoco. Representa el santo. Fíjate. Qué bueno, bueno, ya de todos modos ya fuiste, aunque no hayas ido, ya te enteraste. Desgacho eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque pegó más que el guerrero. Es imposible meter a todos. Mejor que el guerrerito. A mí tampoco no me importó salir. No, claro. Ni a Maribel. Yo estaba emocionada porque estaba viendo a mis jugadores al equipo. Salió Rafita, salió Gómez Junco. Sí. Más aguas, ¿eh? No falta un empresario poderoso y venga otro equipo a Torreón. Aguas. No, no puede. ¿Scolebrí? No puede, güey. ¿Tecos? Que no pueden. ¿Las cobras de fuera otra vez reviviéndolas? Que no pueden, güey, no pueden venir. Oye, bueno, ya nos falta poquito para terminar, ¿verdad? Bueno, ahora hablemos cosas bonitas. No, hay que hablar de los algodoneros. El de ayer pierde. Aquí, la verdad, estuvo muy emocionante el encuentro. Yo pensé que sí se iba a poder, este... Pero ya pasó, ¿no? No, o sea, todavía le falta que gane para que se pueda coronar campeón de la zona norte y pasar a la serie del rey. Pero va a estar bien difícil. La verdad es que sí, yo digo que sí, yo digo que ayer era morir. ¿Viste ese hit? ¿Viste ese hit? Se salió así, güey. La pelota, sí salió. Ese hit metía las dos carreras del empate. Sí. Y luego venía el mendigo elevado que sacaron donde entró el caballito y hubieran ganado. ¿Cómo ves que se pasa? ¿Pero quién dice? ¿El abanderado? Hay una raya, güey. Hay una raya que tienes que ir ahí. No, es un faula al jardín derecho. Ah, ya, ya. Allá al fondo. Y hay una raya. Y pegó así, güey. Ahí. Y ahí hubiesen entrado dos carreras, el empate, y luego venía el elevadito para la anotación y hubieran ganado. Claro, güey. Ah, por eso perdimos. Yo la regué, mi querido Memo Murra. Veo a Memo Murra muy contento. Yo creo que independientemente de lo que pase allá en Laredo, que va a estar muy difícil que ganen los dos, este, digo, que ganen uno, porque son dos, no, con uno que ganen ya están del otro lado. Yo lo veo complicado, pero, eh, si no llegan, yo estoy feliz con Memo Murra, hizo un excelente trabajo. Claro. Llegó a la final de la, de la, de la, de la, de la, a la final de la zona norte. Lo importante es competir, no, no ganar es competir. Bravo. No, no, escucha. No, chuta, pero después de cómo estaba el equipo, güey, acuérdate el equipo que teníamos, güey, venía Saltillo, nos barría aquí, güey, luego de visita, peor, güey, Monclova también, Monterrey también, o sea, éramos un desastre, güey, y no, no el año pasado, güey, o el año antepasado, años y años y años de desastre. Va a entrar al señor Burns. Es el protagonista. Así es. El señor Burns contra un equipo. El Burns. El señor Burns. Que lo compre. No, pero bueno, hoy viaja, están viajando allá a Laredo. No, el equipo. Otra vez. Sí. Mañana van a jugar el sexto de la semana pasada. No, el que gane cuatro. De siete. Entonces juegan dos en Laredo, tres en Torreón y dos en Laredo. Ah, cuatro de siete. Cuatro de siete, ¿sale? Sí. Mañana van a jugar el sexto. Entonces ahorita van tres, dos. Ajá. El equipo de Algodonero necesita un triunfo más. Ya ganó estos tres. Ya. Cuatro y acá sobran tres. Exactamente, dos. Sobran dos. Ah, chévere. Sí. Entonces, así. Sobran dos jueguitos en Laredo. Entonces, ya está viajando. Con uno que ganen. Mañana es a las siete, vamos a estar pendientes. ¿El juego? Sí. Sí, claro. Ya no hay boletos, ¿eh? No, pues es en Laredo. Ajá. Va a haber boletos aquí otra vez cuando se enfrenten al equipo de los Pericos de Puebla, que son los campeones de la zona sur. Así es. Así es. Voy en el béisbol a ver cómo me tratan. Para recordar también. Uuuh. Ya, ya. Ah, está, Roberto. Sí, güey. Ah, bueno, no lo voy a ir siempre. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque aparte, déjame decirte, nos dieron el tiempo de acreditación y era hasta hoy a las cuatro de la tarde porque ya lo hicimos a través de la Liga Mexicana. Entonces, hubiera dicho antes. No, pero ya para Laredo. No, ¿a quién? No, mira. Para los demás. Para la serie del Rey. La serie de la final. ¿Cuánto vale el boleto, mami? Es que califican. O sea, ya no puede. Para todos los boletos. No, ya no. Compre el estadio, chetas. ¿Cuánto vale? Esto. No, pues perse, perse. Estás como aquella. Sí. No, no, no. Yo lo compro y yo no voy. Bueno. Todo lo que dije, discúlpeme, no es la verdad. La verdad, discúlpeme. Pero ya te curaste, güey, es lo bueno. Ya lo sacó, ya... Ya lo saqué, ya lo saqué. No, pero no me los quiero topar en un restaurante de tacos ni nada de eso. ¿Por qué? No. Pues créeme que si te los topas, te van a saludar con mucho gusto. Súper bien, exacto. A mí el sábado me topé Gustavo de Villa bajando. Bueno, en Viscontate tú. No, venía yo bajando y él estaba al lado de la escalera, pasé por un ladito de él y ya lo volqué. Que me había querido que quiero... Pasó, sí, y... ¡Vergüenza! Oye, ay, bueno, ya mañana... Preven, Escobedo y Once, tenemos diferentes promociones, masajes, faciales, todo lo que usted quiera para que se sienta y se vea hermosa y hermoso. Y antes hace falta que te lleve, ¿eh? ¡Vamos con los titulares! Oye, no, ya nada más, yo quiero decir que le deseo todo el éxito del mundo mañana a los algodoneros y que, por supuesto, felicito al equipo de mis amores, Santos, este... Orgullosamente me pongo la playera de este equipo y además, por supuesto, que siempre estamos, este... Pues celebrando que nos representen a toda la comarca lagunera. Es patrimonio, como lo dice Juan, de la comarca... Así es. Patrimonio emocional de la comarca lagunera. Lanzador Estelar de los Dornos de los Ángeles, Julio Rías, fue arrestado. Enfrenta a cargo de delito grave y violencia doméstica. O sea, se peleó en la cocina, en la casa. Según reporta el Jeff Barson, espían el zurdo arrestado el domingo en la noche. Lo dejaron libre por la mínima cantidad que lo que necesito. 50 mil dólares. ¿Cómo terminas con tu carrera, hijo? Mejor... Pues compra otros lentes, no sé. Lalo. ¿Cómo acaba de su carrera, ticha? Mira, es lo que te digo yo. Este... Obviamente, eso no nomás pasa en el béisbol y en la NFL. Porque luego decimos que... Es otra liga. Luego decimos, chutas, que los deportistas todos terminan así. No, en la vida real también hay mucha gente así. Lo que pasa es que como son famosos, como son famosos, entonces salen en todos lados las noticias, ¿verdad? Entonces, este cuate va a tener problemas serios. Si es que la mujer lo demanda y olvídate. ¿Qué es doméstica? Doméstica. O sea, violencia doméstica en la casa. Es lo que hace tu señora contigo. Que ya ves que me has dicho que te trata muy mal, te pega y todo. Lo único... Lalo, me quedo con Santos, es mi público. Recuerdo cuando el bozo palo fue un éxito. Ya, vamos a... Que el H. Me quedo con los aplausos. Aquí los llevo, mi gente. Porque el dinero... No sé dónde lo dejo. Vamos a despedirnos con esta felicitación. 30 segundos. Sí, 30 segundos. Felicitación a Jared. Bueno, ¿cómo están? Jared Borghetti para felicitar a Club Santos Laguna por su 40 aniversario, 40 años de historia, 40 años de grandes triunfos. Sí, algunas tristezas también, pero muchas más alegrías. Que vengan muchos años más, con muchos triunfos, con muchos títulos, con muchas grandes alegrías para poder seguir disfrutando de esta playera y de estos colores. ¡Venga, Santos, carajo! Ahí está. Bye. ¿Dónde está Bozo? ¿Dónde está Bozo? Vámonos. ¿Dónde está Bozo? No viví aquí, güey. Venga, Santos, te amamos. Vámonos. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana viene el pollo. Ay, como me arruinan la vida y ahora viene. Juro que te odian, chutas. Mañana viene el pollo señor apretado a sentarse aquí. Miguel Mansel. Déjale, digo al licaneo y a Demilla que vengan. Hégalalo. Ahí está. Ser nerviosos, defendemos nuestra tierra. Cántala. No, vamos a seguirla cantando en Facebook. Aquí nadie nos viene a intimidar. ¿Qué puedo? Acordamos y la frutera. Al que no nos veo que debemos fuera. No han confirmado tu entrada al estadio de Artemisa. ¡El Roberto Fernández! Por eso en Santos siempre juegan los mejores. Gracias. 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 Gracias.